Bienvenidos a mi canal una vez más. Este video sufrió un problema en el audio y en vez de grabar otro video decidí relatárselos de viva voz. Y como ya vieron en el título, les voy a compartir una receta de tostilocos a como yo los preparo. Y antes que nada, y primero que todo, quiero dedicarle este video a una seguidora y amiga virtual, Janet McKinnon, que aquí les voy a dejar en la descripción su canal, porque yo sé que ella no ha probado los tostilocos y me gustaría mucho que esta receta llegara a ella y tal vez los pudiera probar de la forma que yo los preparo. Y sin nada más que decir, aquí les voy a decir los ingredientes. Tengo pepino, jícama, limones de mi árbol, que ya saben que mi árbol está ahorita frondoso en todo su esplendor, chacachacas, cacahuates, cueritos, a ver cómo salen esos cueritos porque la verdad no he probado esta marca, los famosos tostitos de salsa verde. La verdad si los compran en la bolsa pequeñita y la abren de lado, es una forma de comerlos más práctico y más al estilo de tostilocos a como yo los conocí en Tijuana. A mí me gusta mucho esta salsa botanera, pero si no lo pueden conseguir, pues con tapatío o valentina y el chamoy que no puede faltar. Estos churro locos o chacachacas, como los conozcan, son unos pequeños tamarindos y vienen en diferentes presentaciones. Yo acá tengo otra y sí dice chacachaca, antes de que digan. Porque quiero que sepan que cuando yo llegué a vivir a Tijuana en el 2010, yo veía por todos lados letreros que decían tostilocos, tostilocos. Entonces un día dije, yo quiero probar qué es eso, ha de ser algo típico de acá. Y cuando llegué me dice la señora, ¿quiere chacachaca o sin chacachaca? Y pues la verdad eso se oyó muy perturbador. Pero bueno, el caso es que eran estos pequeños tamarindos en pedacitos, que ya después supe que su nombre venía de chacachaca, como el trenecito, porque eran como tipo vagoncitos, algo así. Alguien me platicó de por ahí de Tijuana y pues yo les creo que eso era lo que quería decir. Y ahora sí, manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es que voy a picar la jícama. Ustedes pueden picarla de la forma que gusten, ya sean cuadros más grandes, tiritas o cuadros muy pequeños. A mí en lo personal me gustan los cuadros más pequeñitos. No tan pequeñitos, pero sí me gustan unos cuadros que se puedan agarrar con una cuchara. Lo mismo sucede con el pepino. A mí me gusta cortarlo en cuadros del más o menos del mismo tamaño que la jícama. Y eso sí, yo no le quito las semillas al pepino, pero he visto algunas personas que cuando los preparan prefieren quitarle las semillas. Y es que yo digo que poca semilla no mata nomás a tarantas y de que no te va a pasar nada porque una vez de vez en cuando te comas las semillas del pepino. Y el motivo del tamaño de los cuadritos es porque yo dejo muy caldoso el preparado, pues me gusta agarrarlo con una cuchara, los cuadritos y todo el caldito que se hace con los chiles, que el chile, el chamoy y el jugo de limón y todo, pues se hace así como mucha agüita. Y la verdad, estos tostilocos a mí no es por nada, pero me quedan de rechupete. Y la verdad es que no sé si el tip es que aquí le meto la mano, porque nada de que cucharas, hay que revolverlos bien, la jícama y el pepino. Ya partí los limones, pero ahí me van a esperar porque se me andaban olvidando los cueritos. Los cueritos a veces traen un espesor del vinagre muy feo y entonces lo que yo hago es que los enjuago, los escurro y ya que se les escurre bien el agua, entonces ya los procedo a picarlos y que ya no estén... Ay, procedo, se oyó bien nice eso, ¿verdad? Bueno, ya después de que los enjuago y los escurro, ya los pico para que se les quite eso espeso del vinagre. En la mayoría de fiestas que yo hago, siempre pongo una caja de tostitos, pongo el preparado y les pongo ahí todas las salsas y todo lo que llevan para que cada quien los pueda preparar a su gusto y la verdad son todo un éxito, además de que es una botana saludable y muy rica. Y a lo mejor a ustedes no les gusta picar los cueritos, pero a mí la verdad sí, volvemos a lo mismo. A mí me gusta que quepa todo en la misma cuchara, no sé por qué, porque los cueritos así como muy largos para mí no se ven como muy antojosos en el platillo, entonces aquí les doy una medio picada y ahora sí, una vez que se acaba de picar y que ya tengo todo listo, se viene lo mero bueno e interesante, la preparación, porque yo pienso que ahí es el punto clave de esta botana, que los prepares con todo mixteado. Y pues aquí voy a poner estos platos que son los más honditos que tengo, los ocupamos siempre para echar las papitas y el chamo y también para echar el caldo, ¿verdad? Pero pues ahorita van a servir para la botana porque están bien hondos. Y lo primero es la bolsa de los tostitos. Y aquí volvemos con la mano, sí, porque le voy a meter la mano a la bolsa, porque ni modo que con las tenazas voy a quebrar la mitad de los tostitos. Aquí ando haciendo espacio para que ustedes puedan ver exactamente cómo voy a ir poniéndole todo para que no pierdan paso de esto. Y ahí va, un puñito de papitas o tostitos a cada plato para hacer todos igualitos. Nada de que uno más y otro menos. Y como a los cuatro nos encanta esta botana, pues aquí este va a ser un aperitivo del día, que más que botana, yo siento que para los que echan un domingo de hueva viendo pelis bien a gusto, esta botana les va a gustar. Y después vamos a ponerle todas las verduras. Aquí me aseguro que todos tengan casi igual, porque ahí los chamacos, vieran, no pelean por otra cosa, pero porque él más y yo menos. No sé si ustedes tienen hijos y también les pasa, pero aquí trato de que todos seamos iguales. Y para no hacerla de cuenta, pues también el del manager y el mío, ahí van iguales. Yo les pongo la cantidad de verdura dependiendo cómo les guste fruta o verdura. No sé cómo le llaman ustedes, es jícama y pepino. Y pues también, ¿saben qué? Los he probado con mango. Y con mango quedan también muy rico. Es algo que se lleva mucho con esta botana, por si ustedes le quieran añadir. Pero yo aquí no le puse, porque la verdad no es muy típico que yo los haga con mango. Pero sí los he probado y saben deliciosos. Y ahora sí, proseguimos con los cueritos. Después le pongo... Este plato de cueritos básicamente es para los cuatro platos. Porque ni que estuviéramos vendiendo, ¿verdad? Aquí le echamos un chingo de cueritos a todos. Al manager y al mío más, porque a Citlaly y a Junior le gustan un poquito menos. Y continuamos con los cacahuates. Ahí sí le ponemos un montón de cacahuates al plato de Citlaly, porque a Citlaly le gustan más los cacahuates que cualquier otra cosa. Y a Junior un poquito menos. Los famosísimos chacachacas o rieleritos, algo así, de tamarindo. Estos son de tamarindo y los pueden conseguir casi en cualquier tienda mexicana. O para los que cruzan para el otro laredo, pues allá en México, en cualquier dulcería los encuentran. Y Junior, como está mudando de dientes todavía, bueno, de muelas, dice que a él poquitos, porque se le pega mucho en las muelas. Y eso es cierto, pero están muy ricos. Y ahora sí, aquí empieza lo interesante. Los líquidos, los chiles o las salsas. Aquí les voy a poner salsa valentina al de Junior y chamoy, nada más. Porque a él es lo único que le gusta. Y pues su respectivo limón, su salecita y listo. Y así voy poniendo el plato de cada uno, porque pues aquí a cada uno le gusta con algo diferente. Al manager le gusta con tapatío, entonces a él le pongo tapatío y también le pongo chamoy y limón. Así de que, pues ya saben, a cada uno lo que nos diferencia es las salsas, porque es lo único que a todos nos gusta diferente. El mío es con esta de la botanera y a veces, como esta no pica tanto, a veces le pongo un poquito de tapatío también. Pero a mí lo que me gusta es la botanera para todo tipo de botanas. Es por eso el nombre, ¿verdad? El chamoy. Y al de Citlaly solo lleva chamoy porque a ella no le gusta nada de salsa. Y si le pongo limón y sal también a todos los... Vean qué jugosos están estos limones. No es que yo les tengo que presumir el jugo de los limones, porque vean, es una cosa espectacular. Y no inventen, se me andaba olvidando un ingrediente súper importante. Clamato. No se les puede olvidar echarle clamato a sus tostilocos, porque si no, no les van a saber igual de buenos que a mí. Van a decir, esa botana no es cierto. No, es que de verdad, el clamato es el, como que el plus de este, de esta botana. O sea, es algo bien, bien rico. Cuando yo podía comer camarones, a mí me gustaba el que viene así preparado como con cóctel de camarón y todo eso. La verdad les da un sabor, no inventen. Súper rico. Incluso si le ponen camarones a sus tostilocos. Bueno, pero esas ya son recetas más laboriosas de más cosas. Y como yo no puedo comer ya camarones, pues ya no lo como así. Pero antes me lo comía en un coco, con el coco, el camarón, los tostitos, el mango. Uy, no saben, eso queda 10 de 10. Es una botana de lujo, la verdad. Y ahora sí llegó el momento de la verdad. No van a creer que no lo iba yo a probar, ¿verdad? Esto quedó de rechupete. Y el tenedor es para lo último, o la cuchara. No sé por qué les puse tenedor, porque realmente ahorita me voy a agarrar una cuchara. Pero pues era lo primero que tenía. Y aquí lo que voy a agarrar es un tostito. Y con el tostito me voy a comer ahí el cuerito, el cacahuate. No saben. Esto la verdad es una delicia. Queda súper caldosito. No, no, a mí se me hacía agua la boca. Ah, y también quiero aprovechar para darles las gracias, porque ya son un millón de vistas en mi canal el día de hoy, que les estoy posteando este video, 12 de enero. Llegamos a un millón de vistas en el canal. Y la verdad, pues, ¿qué más que lo celebre yo con esta botanita tan deliciosa? Espero la prueben. Y si es así, déjenme saber en los comentarios si les gustó, si sí les agrada el revoltijo este, o se les hace algo que ustedes no probarían. Y ya saben, si les gusta lo que están viendo, no olviden dejarme una manita y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y nos vemos en un próximo video. Bye! Bye!